Todavía se está cuantificando la pérdida. La pérdida va desde probablemente fruta perecedera, ¿verdad? Y también incluso afectaciones en cuanto a gas, a energía, a algunas industrias. También incluyamos en eso otras frutas que se comercializan y que salen de mohín. Y en fin, hay una serie de pérdidas que todavía se están cuantificando. El sector privado lo está haciendo, pero sí hay pérdidas, sí. Eso sí le puedo decir. ¿No se tiene una pérdida? No, no, se está cuantificando en estos momentos. Es algo muy dinámico, de hecho. Así como cambia la salida y la entrada de los contenedores en cada día. No, caldera no. Es sobre todo... Bueno, las entradas, por supuesto, sí, porque cuando se alteran las rutas de puertos y también puestos fronterizos terrestres, se afectan las exportaciones. Pero el puerto que está siendo afectado en particular es mohín.